Hemos hecho grandes gestiones y hemos traído grandes beneficios en temas de salud para todos nuestros niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Estamos aquí con la Secretaría de Salud, con la Fundación AMO, con el representante de Operation Smile, esta gran fundación que sin duda alguna hoy viene a dar todos estos beneficios de apoyo para el Estado de Oaxaca. Y bueno, esto no hubiera sido posible sin las gestiones de nuestra Presidenta, la señora Ivette, entonces hoy esto es una realidad. Ella ha trabajado con esta fundación desde hace muchos años cuando era Presidenta de la Fundación AMO y bueno, antes había que mandar a nuestros niños a Puebla, a Chiapas para que pudieran ser operados. Y bueno, ya en este año 2017 se va a llevar a cabo la primer jornada de cirugía de la Bipalabar Endido y esto es el claro y un reflejo de todo lo que se puede hacer trabajando en equipo. Aquí estamos los tres niveles de gobierno, aquí estamos también trabajando con fundaciones y esto es muy importante porque sin duda alguna no solamente es una operación para estos niños, es un cambio de vida. A veces estos niños viven en el rechazo, hay un mito de que están así por alguna maldición. Hemos escuchado en verdad muchas historias, pero esta discusión también es muy importante para que todas las mamás, los papás, las personas que tengan algún conocido, que sepan de algún niño adolescente que tiene este fallecimiento, se van a poder operar niños desde los seis meses de edad hasta los 17 años. Entonces, sin duda alguna es una jornada muy importante, ya lo decía Benjamín, tienen aproximadamente un costo entre 80 mil pesos, por decir una cifra un poco más o un poco menos también según el caso, pero es un promedio y va a ser totalmente gratis, que es lo más importante. Las pacientes no van a tener que pagar un solo peso, la fundación trae todo el apoyo, trae todos los insumos y hay que aprovechar estas grandes cuestiones que como gobierno nos ha instruido nuestro gobernador y la señora Ivette y ese es el claro ejemplo de que trabajando en equipo hacemos grandes cosas. ¿Lugar y fecha donde se va a llevar a cabo? Las valoraciones van a ser a partir del día de mañana, jueves 9 y viernes 10 de noviembre en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, como ya lo decía la directora del hospital, a partir de las 8 de la mañana no hay ningún requisito más que presentarse con su hijo, con su sobrino, con su nieto, tienen que estar ahí a partir de las 8 de la mañana y de ser aptos para una cirugía, las cirugías se van a llevar a cabo a partir del lunes 13 y hasta el viernes 17 de la siguiente semana. Nuestra presidenta está siempre trabajando, no hay descanso aquí, nadie descansamos, ni nuestro gobernador, nos dieron la instrucción de siempre estar haciendo estas grandes alianzas y bueno, nosotros como día estatal hemos logrado, se han hecho grandes cuestiones, la presidenta, nuestra presidenta, la señora Ivette, en verdad que es un orgullo hacer equipo con ella y hemos hecho grandes cuestiones y hemos traído grandes beneficios en temas de salud para todos nuestros niños, adultos mayores, personas con discapacidad para también darles una nueva oportunidad y lograr cambios de vida que realmente han sido sorprendentes. Muy bien, su nombre y cargo nuevamente. Mariana Nazar Piñeiro, directora general del DIC Oaxaca. Mariana Nazar Piñeiro, directora general del Dic Oaxaca. ¡Gracias!